En el nombre de Dios, el compasivo, el misericordioso, estamos en otra charla sobre el tema de la infidelidad de la pareja, causas principales de problemas familiares. Esta charla es charla número 18 de serie de las charlas sobre problemas familiares y la solución. El caso número 70 de las causas principales de la infidelidad de la pareja. Bueno, antes de empezar, yo digo el título y les quiero explicar un poco sobre una historia bastante importante. Porque en Occidente, esta causa, número 70, podemos decir es la causa más influyente y más ignorado tal vez, y más descuidado este caso. Caso número 70. El trabajo de la mujer fuera de la casa con los hombres ajenos. Bueno, antes debemos explicar los derechos económicos de la mujer en el Islam. En el Islam, la mujer tiene derecho económico, por supuesto. Tiene derecho de ir a trabajar en un lugar sano, en un lugar que no sea necesario cometer pecado. Y todo lo que gana una mujer es de ella. ¿Por qué? Porque mientras tanto una mujer vive en casa de su padre, su manutención y los gastos económicos está en cargo de su padre. Y cuando ya se casa, manutención y los gastos estará a cargo de su marido. Y en caso del marido, aunque la mujer tenga ingresos mensuales, anuales, lo que sea, tiene ganancia, tiene su negocio, etc. Pero, aunque la mujer sea adinerada, su marido está encargado de mantenerla económicamente. Esto estamos hablando en el matrimonio permanente. Entonces, la mujer tiene derecho económico, pero no tiene la obligación económica. Y al final explico por qué. Quiere decir, la mujer puede entrar en la sociedad, bueno, protegiendo, manteniendo su pudor y castidad. Pero tener un rol activo en los negocios, en la economía y ganar para sí mismo, pero sin tener la responsabilidad económica. Porque toda la responsabilidad económica está en cargo del hombre, de su marido. También manutención de los hijos siempre está en cargo del hombre en matrimonio permanente. Ahora, teniendo en cuenta esto, pero cuando hablamos de salir a trabajar, no significa una salida incondicional. O hacer todo lo que sea. O entrar a meterse con cualquier persona en la sociedad solo con el pretexto de sacar más dinero. Tal como para los hombres es prohibido, por ejemplo, entrar en, podemos decir, contrabandismo, entrar en tráfico de droga, entrar en tráfico de tal. Tal como para los hombres, no todos los negocios son lícitos, para la mujer es lo mismo. Cuando en un trabajo requieran a la mujer meterse en un pecado, entonces la mujer no puede entrar. Ahora vamos a ver, estos son condiciones generales. La pregunta es ahora esta. ¿Cómo el trabajo de la mujer con los hombres, compañeros, colegas ajenos, va a llevar a la vida familiar de esa mujer, a la vida, podemos decir, maximonial de esa mujer, a ruina, a la traición? Escúchalo, ese audio tal vez le va a servir, porque vamos a hablar de un problema muy serio de hoy en día. Primer problema en el trabajo con los hombres ajenos es miradas morbosas. Cuando una mujer, aunque esté bien tapada, empieza a trabajar en una empresa entre los hombres, siempre, si es una mujer castra, religiosa, buena, entonces siempre en un negocio, en un, podemos decir, en un ambiente así abierto con los hombres ajenos, siempre habrá hombres que son morbosos. Entonces siempre ella está bajo de miradas morbosas y va a sufrir, y eso dará mucha inseguridad a ella. Es decir, ella está permanentemente sufriendo, debe cuidarse, ¿no? Porque dice, este hombre es morboso, me está observando mal, entonces debe cuidarse siempre. Pero si ella en algún momento ya dice, ya estoy cansada, no quiero cuidarme más, Entonces, estos hombres que ya están siempre abiertos para traiciones, ¿me entiende? La traición tiene dos partes, la persona que traiciona y otra parte, quiere decir, el hombre o la mujer que te acerca para traicionar a tu pareja, ¿sí? Entonces la otra parte siempre está disponible, quiere decir, estos hombres morbosos en el trabajo. Entonces si algún día ella descuida, ya tiene, podemos decir, el momento del pecado bien preparado. Aún más. La experiencia en los trabajos, en los lugares, que hombres y mujeres ya deben pasar mucho tiempo juntos, y eso ha demostrado a todo el mundo que ya siempre pasan cosas entre ellos. Y eso es muy cierto. Usted ya pregunta del día de la secretaría. Pregunta, eso es un día que se celebra el día de la secretaría en América Latina, se celebra. Y pregunta, ¿qué pasa? Bueno, hay que tener en cuenta que hombre y mujer, en otro audio también lo hemos explicado, de naturaleza uno atrae a otro. Eso es un instinto natural, ¿sí? Eso no tiene nada que ver con la religiosidad. El hombre quiere atraer a las mujeres. La mujer quiere atraer a los hombres. Quiere decir, cada uno por su, este sentimiento natural, este instinto natural, quiere estar con otro. Entonces cuando tú expones a una mujer durante, por ejemplo, 10 horas por el día, una mujer joven, linda, al lado de los hombres, ¿sí? Es como exponer algodón al lado del fuego. En algún momento el algodón va a ser quemado con el fuego. Y lógicamente este defecto existe en ese trabajo entre hombres y mujeres. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, ellos son empleados, obreros, no sé, secretaría, lo que sea. Para trabajar mejor, necesitan relacionarse mejor. Necesitan tener un contacto activo. Necesitan tener una relación, una comunicación activa. Y siempre se dice en administración de empresa, la mejor forma de comunicación es una comunicación sentimental, simpática, abierta. ¿Qué quiere decir? Quiere decir, el hombre, para tener, la mujer, para tener mejor, podemos decir, rendimiento en el trabajo, necesita conversar, necesita, podemos decir, intimizar de alguna forma con los hombres. Quiere decir, ya, deben ser amigos, deben ser íntimos. Entonces, van a empezar a conversar, van a expresar sus sentimientos uno a otro, explicar emociones uno a otro. Y poco a poco, esta pared que Dios quiere que exista, de respeto, de pudor, de castidad, entre hombre y mujer, poco a poco se va a diluir, se va a desaparecer. Entonces, el hombre y la mujer se van a convertirse tan amigo, tan íntimo, que la mujer no sienten lo más mínimo de distancia con ese hombre. Porque, a veces, una mujer en el trabajo pasa 10 horas, horas, podemos decir, activas de la vida, que es por horas de la mañana, horas por mediodía, horas de la tarde. Entonces, el mejor momento y las mejores horas de su día lo pasa con un hombre ajeno o con los hombres ajenos. Y cuando por la noche llega a la casa, es el momento que ya está descansadísima. Ella no tiene tiempo para atender a su marido. Entonces, ya ni para atender a los hijos, más que la mala educación de los hijos, que es causa de muchos problemas familiares. Entonces, ¿qué pasa? La mujer está en el mejor momento dulce con los hombres ajenos. Momentos amargos, que es de cansancio cuando llega a la casa, está con su marido. Entonces, en un lado, la relación de la pareja se va a reducir. En otro lado, la relación que tiene con los hombres ajenos se va a aumentar. Y aún más, hemos dicho, para tener éxito, van a hacer lo posible para, podemos decir, estar más íntimos, más de confianza, más amigos, más amistables, etc. Ahí se va a aumentar esa relación. ¿Por qué en muchos casos las secretarias caen en la infidelidad? Y los hombres con sus secretarias, no digo en todos los casos, no. Digo, es un caso que muchas veces eso pasa, ¿me entiende? Y esto, ¿por qué pasa? Porque la secretaria, por ejemplo, la chica que es secretaria, busca conseguir la confianza, amistad, respeto, aprecio del jefe, ¿no? Y en muchos casos el jefe es un hombre, y en este caso, generalmente, los hombres tienen, el hombre es hombre, ¿no? Es macho, lo que sea. Entonces, tiene sus cosas también. Y, lamentablemente, hay casos, no podemos generalizarlo, pero hay casos que pasan del trabajo a otras cosas que son cosas indebidas. Bueno, la verdad, hay que estudiarlo mejor. Por ejemplo, una mujer que entró en una empresa trabajando lleno de los hombres, todo esto, en un momento que ella no era, era tan íntima, pero era tan tímida, que no se atrevería a meterse con los hombres, hablando, riendo, y tenía un, podemos decir, un grado de respeto, de lejanía con los hombres. Pero poco a poco se va a convertir a una relación de amistad tan amistosa que ya se va a decir sus problemas, buscando consejos. Ellos van a convertirse como las personas más íntimas, hasta a veces más íntimas que su propia madre. Porque saben todos sus problemas, y así, como ustedes ven en esta serie de películas, por ejemplo, dos empleados de policía, ¿sí? Dos sargentos de policía, por los Estados Unidos, o sea, en cualquier lado. Cuando ya vas a poner dos juntos, van a ver cuántas ya van a ser íntimos, amistosos, etc. Y lo peor es que no solamente entre una mujer y un empleado o un hombre pasa esto, sino va a convertir a una polémica, tener amistad de esa mujer, si es una joven, por ejemplo, linda, todo esto, se va a convertirse a una polémica en el trabajo. ¿Por qué? Porque todos los hombres entrarán en una competencia, o varios hombres entran en esa competencia, de quién pueda atraer a esa mujer o a más mujeres en el trabajo. Es como, por ejemplo, los leones que luchan, los machos, para conseguir una leona, o una hormiguera, que hormigas, varones, van a volar y luchar para estar con la reina de hormigas, ¿sí? En otro lado, la mujer, donde va, por ejemplo, en un trabajo que es mixto con los hombres, tan metido con los hombres, buscará atraer atención y aprecio de los hombres. Bueno, vamos a ver. Si esa persona no tenga base de la fe tan fuerte, entonces vamos a ver cómo a una mujer van a atender. Por supuesto, generalmente, más que todo en Occidente, uno de los factores principales de atender y apreciar a una mujer son carácteres físicos de ella. Si ella es, por ejemplo, una mujer que no tiene carácteres de atracción física, no está bienvenida. Pero si ella tiene todos los carácteres que en Occidente se consideran carácteres físicos de una mujer atractiva, entonces todos los hombres atienden a ella. ¿Sí? Por ejemplo, lamentablemente en Occidente hoy en día, por ejemplo, en Barbie. Si una mujer tenga cuerpo de Barbie, entonces ya, súper bienvenida. Entonces, las mujeres harán lo posible para poder atraer la atención de los hombres que están en el trabajo. Entonces, la forma de la vestimenta poco a poco se va a cambiarse. La forma de cómo hablan. Van a hablar de una forma más sutil, más lindo. Van a hablar de una forma que pueda atraer a los hombres. Y van a buscar cómo emocionar a los hombres, cómo atraer a los hombres. Es decir, ya ella sale con maquillaje, ya sale. Quiere decir, ella dará más importancia fuera de la casa a su, podemos decir, belleza física. Y eso provocará más a los hombres. Que hemos dicho, en una sociedad no todos los hombres son hombres castos, ¿no? Hay siempre muchos hombres. No digo mayoría, porque yo también soy entre los hombres. No, pero muchos hombres son hombres morbosos. Son hombres, la verdad, que buscan una oportunidad para caer en el pecado. Entonces, la mujer, tal como el hombre que tiene como colega, entrarán en una competencia de atracción. Atraer uno a otro. Buscar, aprecio a uno a otro. Por supuesto, muchos, por ejemplo, lo hacen de forma positiva. Trabajan mejor. Hacen su trabajo de una forma correcta. Pero también no hay que olvidar este, podemos decir, ambiente venenoso. De que meter a mujeres jóvenes con hombres jóvenes muchas horas y están metidos juntos, eso les llevará a caer seguramente en la traición. Eso es lo más mínimo, es pensar en otros hombres, ¿no? Entonces, muchas veces ellos perderán la concentración en el trabajo. Porque uno de los factores del trabajo es cómo comunicarse con ella o ella, cómo comunicarse con los hombres. Y hay hombres que vienen, acercan a ella y pretenden cosas indebidas. Hace poco que una hermana musulmana me escribió que ella trabaja en una empresa y el dueño de la empresa es un militar no musulmán que a ella está molestando, pidiendo cosas. Por ejemplo, ella decía matrimonio. Y yo he dicho que, bueno, no se puede. Matrimonio de una mujer musulmana con un hombre cristiano no se puede. Entonces, dijo que, bueno, él quiere cosas, ¿no? Entonces, molestaba, acosaba. A veces no le importa cómo es tu trabajo, a veces solo ya buscará otras cosas. Entonces, esto expondrá a la mujer a la caída, en un lado. Y perder la concentración en el trabajo. Y porque poco a poco se van a conocer en un trabajo, ¿sí? El hombre y mujer, todo, se van a conocer. Cuando van a conocerse, cuando más se conocen, ahí va a existir, ¿sí? Apegos, afectos, relaciones afectuosas. Poco a poco esto se va a convertir a amor, se va a convertir a una relación más íntima. Y poco a poco uno va a pensar en otro. Quiere decir, uno va a estar siempre pendiente al otro, a otra. Esto lo va a exponer a caer en el pecado, en la traición. Mayoría de los casos de la traición no era entre personas ajenas solamente, ¿no? Sino era entre personas conocidas. Más que todo en el ambiente del trabajo o estudio, etc. Eso es lo que en el mundo real está pasando. Entonces, nosotros debemos decir que una de las causas principales de caer en el pecado es exponer a una mujer en un trabajo con los hombres. Entonces, y aún más, en muchos casos, o podemos decir en mayoría de los casos, la mujer es una buena mujer. Pero los requisitos, las condiciones y el ambiente del trabajo o autoridades en el trabajo la van a conllevar, la van a obligar, imponer a ella a caer en la traición. Por ejemplo, cuando hemos dicho, el Islam ha puesto el cargo económico, la responsabilidad económica al cargo del hombre. La mujer tiene derecho económico. ¿Por qué? Cuando una mujer tenga derecho económico, pero no tenga la responsabilidad económica, no está ella, no está obligada a trabajar. En cuando ve que en este trabajo le están, le piden cosas indebidas, el jefe, por ejemplo, está pidiendo cosas no correctamente. Entonces, ella puede rechazar el trabajo y ya, porque no tiene responsabilidad económica. ¿Sí? Pero en cuando en Occidente destruyeron la familia, las relaciones libres, y de repente una mujer no tiene marido, es madre soltera, está obligada a trabajar. Entonces, estas personas que están a su alrededor, en cuando ven que una mujer joven, bella, está trabajando, ya. Harán lo posible para aprovechar más de ella. Punto. Entonces, usted ve que muchas veces estas secretarias, estas empleadas, no sé, universitarias, lo que sea, la persona es buena persona, pero el ambiente y las personas que lo rodean, le llevan hacia el pecado, hacia la traición. Hasta la van a violar y ella, por ser obligada a ese trabajo, porque quiere sobrevivir, se va a callarse. Entonces, en muchos casos, el trabajo fuera de la casa, con los hombres ajenos, quiere decir, meter en estas situaciones, es exponerse a la traición y caer en el pecado. Yo les voy a decir un caso muy real. Por ejemplo, en el Pentágono, en el Pentágono, que ellos pretenden, ya, hay libertad, Estados Unidos, y que ellos han metido hombres y mujeres soldados y soldadas. Imagínate, hay tanta, usted busca, hay un sitio web oficial del Pentágono, ya, tiene las referencias y fuentes ahí. Yo, en un artículo, he sacado algunos números para ustedes. Dice que, en el año 1970, solo un porcentaje de las mujeres fueron, por ejemplo, violadas en Pentágono. Y, bueno, aumentando el número de las chicas en Pentágono, y reduciendo los límites, y más mixtos cada día, más mezclado, hombres y mujeres, hasta en dormitorios tienen acceso, etcétera. Dice, durante 2007 a 2008, llegó a 26%, la violación. Quiere decir, 26% de las mujeres soldadas en Estados Unidos fueron violadas. Dice, en años recién, que es 2010, 2011, 2012, etcétera, llegó hasta una cifra, dice, llegó hasta 33% de los casos de la violación. Y algunos estudios dicen, esos son números secretos, pero de vez en cuando sale por algún lado. Dice, sería superior a 19 casos por el año. Y, en total, dicen que se han registrado más de 200.000 casos de la violación. Eso es otra cosa que la traición, ¿no? Porque cuando es con consentimiento de ella, no es problema. Imagínate cuántos casos de estas violaciones. Yo les voy a contar lo que a mí me contaron, y eso es cierto. Imagínate, no sé, era como 10 o 15 años antes que un grupo de 20 soldados entraron en frontera iraní. Entonces, le detuvieron a ellos. Eso eran, no sé, 20 o 10 soldados británicos. Entre ellos, era solamente una chica, una soldada, era una mujer casada con un hijo. Su marido y su hijo estaban viviendo en Inglaterra. Y ya estaban en la prisión, mientras tanto, que hagan negociaciones, liberan a ellos, etcétera. Y lo que salió en algunas reuniones, yo en una charla lo escuché. Uno de los comandantes estaba diciendo, dijo, ella había pedido de los comandantes iraníes, por favor, permíteme estar 10 minutos con cada uno de sus soldados. Por favor, ellos me necesitan. Y yo en 10 minutos, ya, haré que ellos sientan felices. Quiere decir, imagínate qué tan sucio puede ser, ¿no? En Occidente a veces, en algunos lugares, no podemos generalizar, pero en algunos lugares, lamentablemente, han caído. Y quiere decir, ni siquiera la traición es malo, ni siquiera mal visto. Y eso es horrible, es horrible. No, es sexualidad humana, qué importancia tiene. Y han caído tan en decadencia moral, ética, de tal modo que así descaradamente, imagínate, una chica joven viene y dice, déjame estar 10 minutos con cada uno de los soldados a sola. Y hay muchas más cifras que ustedes pueden encontrar. Salió hasta un documental, se llama Violencia en las filas. Que rape in the ranks, the enemy we think. Algo así es. Y salió en Festival de Cine, que se llama Festival Cine Independiente de Nueva York. Este documental salió. Y de acuerdo con los datos de la Fundación Veteranos por la Paz, ninguno de los supuestos violadores ha sido castigado. Cuando más la mujer está, esté expuesta en el trabajo, expuesta a los hombres, expuesta por la ropa que está puesto, expuesta por la forma de maquillaje, entonces tiene menos tiempo para educación de sus hijos. Entonces, tendrá menos tiempo para atender a su marido. Entonces, cuando va a atender menos a los hombres, imaginamos que ella es una mujer súper casta y el trabajo es súper bueno. Listo, ya. Ahora vamos a ver qué pasa a su marido. Cuando hablamos de una causa de la infidelidad, no solamente refiere que ella está cayendo en la traición. No, no. Cuando la mujer está más ausente de la casa, el hombre, mira, imagínense, el hombre que ya tiene menos responsabilidad económica, ¿sí? Entonces tendrá más tiempo libre. Y hay muchos casos cuando la mujer tenga más éxito en el trabajo social, quiere decir, en estar en la sociedad, los hombres generalmente que acompañan a estas mujeres son hombres más débiles. Y generalmente el hombre tiene más tiempo en la casa. Y un hombre ahora en la casa, ¿qué va a hacer? Va a estudiar, va a regresar, o ya tiene un internet, ya tiene su propio chat, ya va a conocer a sus propias amigas, y de ahí va a empezar su propia relación. Imagínate. Quiere decir, cuando la mujer es la reina de la casa, cuando la reina no esté, como un chiste en español dice, cuando el gato no está, los ratones hacen fiesta, ¿no? En cuando la mujer no está en la casa, quiere decir, abandona su reina, su reinato, entonces el hombre, ¿qué? Ya tiene la casa a sola. Y eso, para los hombres morbosos, para los hombres que buscan el pecado, ya es una mala oportunidad, en sentido de que ya pueden cometer pecado, ¿me entiende? Quiere decir, no solamente la mujer debe ser casta, pero el trabajo que te lleva fuera de la casa, y estando muchas horas fuera de la casa, entonces eso dará oportunidad al hombre a caer en el pecado. Y lamentablemente, hoy en día, cuando la mujer se quita más hijab en el trabajo, está saliendo más expuesta para el trabajo, yo estaba en un país de América Latina, no lo voy a nombrar, las mujeres ponían filas a las seis de la mañana para ir a peluquería, para peinarse, para maquillarse, para agradar a sus jefes. Era fila, ahí, en este país, hay muchos más países. Bueno, eso es lo que recién visité. A las seis de madrugada, peluquerías estaban abiertas. ¿Para qué? Para que la mujer, si quiere ir al trabajo, sea más atractiva posible, ¿no? Imagínate, qué vergüenza. No, es una forma de respeto. Respetar a su personalidad y su espiritualidad, o a calidad corporal de la mujer. La mujer no es un juguete sexual, pero en una sociedad que la visión hacia la mujer es puro cuerpo, entonces la utilidad de la mujer va a ser puro cuerpo. Imagínate, ¿me entiende? Quiere decir, otros trabajos que está haciendo es trabajo adicional. Eso es lo que los sionistas hoy en día están buscando, destruir la familia en un lado. En otro lado, sacar más mujeres al trabajo, y cualquier trabajo, no importa, aunque sea un trabajo indigno, no podemos llamar a un trabajo indigno, pero yo digo, no todo tipo de trabajo es una oportunidad para la mujer. Muchas veces es abuso de la mujer. Usted sea, por ejemplo, muchos trabajos son buenos, pero no es decir que no, es que hemos dado ese trabajo tan inferior a esa mujer, estamos enhorrando a las mujeres. No. Muchas veces, muchos de los trabajos que los hombres han dejado a la mujer en Occidente son trabajos inferiores, y que son falta de respeto. Bueno, ahora vamos a pasar rápido los defectos y problemas que una mujer saliendo al trabajo puede tener, y después vamos a dar algunos consejos, cómo trabajar afuera de la casa, o cuáles son las condiciones. Bueno, ¿cuáles son problemas y consecuencias que puede tener esta idea de la mujer fuera de la casa, y trabajando fuera de la casa? Primero, empezar en intimidad y amistad con los hombres ajenos, y hablar temas indebidas, quiere decir, lo que no sea del trabajo, hablando de eso, en la última vacación, con un paseo con primer novio, etcétera, que eso hay que impedir de estas conversaciones, que son, podemos decir, la llave de caer en la traición. Abandonar el tema y asuntos del trabajo, y entrar en asuntos familiares, en el trabajo. ¿Sí? Yo en Irán, yo debía ir a una empresa de seguro, para pagar una cosa que era de la, podemos decir, de la enfermedad, de la operación, todo esto. Entonces, de repente entré en la habitación, vi que el hombre empleado, y la mujer empleada, ahí estaba en otro trabajo. Estaban así, en plena discusión familiar, imagínate. La mujer estaba así, sí, mi marido me ha, así gritando, mi marido me ha hecho esto, no sé qué hacer. Y el hombre decía, no, tú debes resistir, tú debes. Estaba dando consejos. ¿Me entiende? Entonces, la relación va a salir de relación oficial del trabajo, y se va a convertir como una relación de, una pareja, ¿no? Entonces, entonces va a ser horrible. Entonces, esto es lo que es exponer a traición. Otra cosa es, cuando una persona va al trabajo, debe tener un programa para el tiempo que no tiene trabajo. No todo el momento que tú estás en la empresa, en la tienda, en tu trabajo, estás trabajando, ¿no? A veces hay tiempos libres en el trabajo. Hay que tener un plan para tiempo libre, para no pasarlo con los hombres ajenos. Y bueno, vamos a tomar un café juntos, je, je, y vamos, no sé, a hacer esto, je, je, ¿y qué es esto? Primero vamos a hacer un café, y después, bueno, y esta noche vamos a citar para una cena, y después, ¿para qué? Y ya, después pasar a lo que no debe pasar. ¿Sí? Entonces, la persona no debe dejar en el trabajo, tiempo libre en el trabajo. Otra cosa, sepa que los compañeros que tiene, o las compañeras que tiene, no son tus consejeros, para cosas familiares que tienes. Y esto te llevará, puede ser que ellos te dan muy buenos consejos, más que todo en el principio, pero después, no se puede predecir malas intenciones, que pueda existir por intereses de ellos. Tal vez un compañero del trabajo, quiere que tú divorcies de tu marido, y que esté con él, ¿me entiende? Entonces, no se puede muchas veces confiar en esos consejos. Otro de los defectos, hemos dicho, que salir de ser colega, a ser amigos íntimos. Otro de los defectos es, mala vestimenta de la mujer en el trabajo, que más que atraer a los hombres, hará que los hombres apetezcan a ella, y que ya quieran estar con ella, etc. Maquillaje de la mujer. Maquillaje, ¿qué quiere decir? Vengan a tomarme. Cuando una mujer anda con maquillaje, quiere decir, mírenme, mírenme, es una exposición de mi cuerpo, mírenme, ya necesito la mirada de los hombres. Hombres, yo necesito. Yo a veces digo, una mujer que sale con maquillaje a la calle, dice, tiene un título en su mano, tiene un cartel así grande, dice, anuncio. Yo anuncio, que me falta atención, de mi marido en casa, entonces salgo con el complejo, de falta de aprecio. Yo busco atención de ustedes, por favor, obsérvenme. Una mujer que anda con la ropa ajustada, mal vestida, con maquillaje, está gritando en la calle, así, con la forma que está vestida. Dice, por favor, yo soy una mujer con complejo de inferioridad. Yo necesito sus aprecios. ¿Sí? Mi marido no me atiende, necesito que me atienda. Entonces, ¿qué pasa? Ojo, ¿qué pasa? No, es que la mujer sale elegante, eso es una parte de la belleza natural. No es así. No es así. Los aves, las aves, los pájaros, cuando en el momento de aparearse, van a adornarse. Hasta está tan claro en la propia naturaleza. Ojo. ¿Cómo nosotros podemos engañarnos? No, eso es una parte de la belleza cultural. No, 100% es diferente que ver a una flor linda o a una mujer maquillada. Son dos cosas 100% diferentes. Y lo peor que puede ser una consecuencia del trabajo de la mujer fuera de la casa y metido con los hombres es citar con esos hombres para un supuesto trabajo. ¿No? Ahí empieza todo. Que ya vamos a, bueno, a la, esta noche, ¿dónde estás? Y en las vacaciones, ¿dónde estás? Y eso empieza todo. Todo. Y bueno, fuera del tiempo del trabajo, hay una cosa que la verdad tiene muchas consecuencias. Es enviar mensajes y estar conectado en redes sociales juntos. Que un hombre, por ejemplo, envía felicitación para su compañera del trabajo. La mujer le envía, ¿cómo está? ¿Tú cómo está? ¿Tu familia? Vamos, ¿dónde anda? Y empiezan a salir de ser compañeros a ser amigos íntimos. Mira, paso a paso la persona cae en la traición. No es que de repente de cero va a caer el 100% de la traición. No. Traición es gradual. Empezará con palabras, con miradas, amistades y ya no hay más límites y ya punto. Solo busca nueva oportunidad y punto. ¿Me entiende? Poco a poco perderá el pudor, eliminar la castidad, se va a desaparecer, todo lo que es límite para no tener relación. Entonces, cuando tengan lo más o menos de la oportunidad, caerá. Y esto, cuando una mujer fortalece su relación con sus compañeros, perderá su relación con su marido. Y esto es la causa, una de las causas principales. sin duda, de la traición. Bueno, y una de las cosas que en el Sam también son prohibido es empezar, entrar en un ambiente de amistad de tal modo que empiezan a bromearse, reír juntos, bromearse. No, es que no tenemos mala intención, pero eso poco a poco les llevará a intimizar, intimitarse de una forma indebida. O, por ejemplo, los hombres hacen cosas en presencia de ellas, hacen mono delante de ellas, ¿me entienden? Esas monadas, bobadas que los hombres dicen, lo hacen, ¿para qué? Para atraer a una mujer. Eso es muy claro. Usted, por ejemplo, ponga a una mujer joven delante de los hombres. Hombres trabajan diferente. ¿Por qué? Porque todos los hombres por su, ese sentimiento innato buscarán, podemos decir, recibir atención de ella. ¿Me entienden? Y eso es tan claro que hasta, por ejemplo, en, podemos decir, en salas de competencia, en fútbol, de peleas, etcétera, siempre hay chicas que van a animar, aplaudir a los hombres. ¿Por qué? Porque los hombres se excitan cuando sienten que están, han sido mirados por mujeres, por chicas. ¿Me entienden? Que si trabajan diferente y que buscan y de eso entran en tener, estar con ella. ¿Me entienden? Y, por ejemplo, otro de los problemas que en el trabajo pasa, que llevarán a la traición es, por ejemplo, van a ser tan íntimos que uno llama con nombre así personal. Por ejemplo, dice, Carmen, Carmencita, ¿cómo está? Él dice, Juancito. Y otro dice, Josetito, ¿cómo está? Gatito, gatito, así empiezan a hablar como íntimo, que si la forma de hablar, si una mujer está obligada a trabajar en un trabajo o todo lo que sea, Dios debe cuidar el límite de respeto en la lengua y no permitir que cualquiera le hable o, por ejemplo, etcétera, que lo peor que le acosen o lo entiendo con, etcétera. No debe permitir. Y todo eso depende de la forma que ella actúe y como la forma que vestimenta que pone. Tú no puedes poner una vestimenta sin hijabandas y muestras una parte de tu pecho, no sé, una ropa ajustada, muestra todo el cuerpo y dice, no, no me observen. Tú estás pidiendo que te observen. ¿Me entiende? Y los hombres están equivocados si te observan. Pero igual estoy diciendo, la forma de la vestimenta de la mujer habla, habla, tu ropa habla. Dice, obsérveme, yo soy una mujer cualquiera. ¿Me entiende? La forma que una mujer se viste mal, se viste con una falda, se viste con una milifarda. ¿Me entiende? Eso tiene su propia lengua, esa lengua corporal, le habla. Y entonces, esto llevará a una familia a caerse. Entonces, ¿cómo debemos hacerlo? Primero, hay que tener en cuenta las normas islámicas. Hablar con hombres ajenos o hablar con las mujeres ajenas en cuando no sea, podemos decir, en el momento que no sea necesario. Entonces, esto es muy desaconsejable en el Islam. Hablando con personas ajenas, que sea hombre ajeno o mujer ajena, no debe ser para gozarse, para, podemos decir, vamos a entretenernos hablando. No, no se puede. Es pecado. Y la mujer, cuando habla con el hombre, debe hablar con altivez, hablar fuerte, hablar grueso. ¿Me entiende? No hay que poner su voz así ligera, así, hablando así tan lindo. No, eso es prohibido. La ley del Corán dice, no pongan su sonido, su voz, así ligero. No, sino que fuerte, grueso, hablan fuerte. Y, cuando usted sabe, es prohibido estar a sola con el hombre ajeno. Entonces, el trabajo que el hombre y la mujer estén a sola en un lugar, en una habitación, en lo que sea, es absolutamente prohibido. No hace falta mirar uno a otro, así, fijando uno en el ojo de otro. Eso es, en el Islam, cuando sea con deseo, es prohibido, cuando no sea con deseo, cuando están hablando, por ejemplo, no hace falta que fijes, te fijes en el ojo de otro. No. Cuando hablas, debe cuidar mucho de no atraerlo, no atraerlo. Trabajar, no atraer. Entonces, hay muchas normas al respecto, que los hombres también deben cuidar en el trabajo que están haciendo. cuando hablamos del trabajo de la mujer en la sociedad, no solamente refiere a las mujeres, sino a los hombres. Muchos hombres musulmanes trabajan en un lugar junto con las mujeres cristianas. El hombre musulmán no puede justificar miradas a las mujeres no musulmanas. Dicen, no, es que a ellas les gusta. Si ella no lo quería, ¿por qué se ha vestido de esa forma? Que ella haya vestido de lo que sea, ¿sí? De VIP, lo que sea, ¿me entiendes? Tú no vas a tener derecho de observarla. No, es que es mi compañera y yo cómo voy a trabajar. Que no trabajes ahí. Vete a otro lado. No hace falta que cuando en el trabajo dices, no, es que es mi compañera. No, cállate. Eso, que sea tu compañera, no justifica nada. Si tú ves que estás observando a ella con una mirada morbosa, no puedes hacerlo. Y hemos dicho que no se puede observar, no se puede tocar y no puede estar a sola con esa persona. Entonces, ¿cómo nosotros recomendamos el trabajo? Bueno, hay muchos trabajos que la mujer puede utilizar su habilidad mental, su sabiduría en ambientes sanos y salvos. Es perfecto que la mujer sea maestra, profesora, escritora, pero que no sea en un lugar expuesta para los hombres morbosos. ¿Entienden? Conclusión final. El Islam no prohíbe el trabajo de la mujer o que la mujer gane el dinero. No. Pero el Islam prohíbe que la mujer sea expuesta a abusos de los hombres. que los compañeros o no sé jefe o autoridades del trabajo puedan aprovechar de ella. El Islam no permite que ella atrayendo a los hombres salga con maquillaje o con ropas ajustadas que sea íntima con los hombres ajenos. No. Tampoco a los hombres permite estar con una mujer compañera y en el trabajo. Entonces siempre nosotros recomendamos el mejor acto para la mujer es estudiar aprender enseñar educación que sea una médica que sea o por ejemplo sea diputada pero no en contacto con los hombres sino para el derecho de la mujer y un montón de otras cosas sociales que hay y no hace falta que la mujer sea tan metida con los hombres. Entonces la conclusión la mujer no debe olvidar que es la reina de la casa. No debe olvidar si tú siendo mujer siendo la madre siendo la cuna de todo sentimiento amor de la casa abandones a tus hijos y abandones la educación de tus hijos buscando un poco más dinero no es eso a comodidad de tu familia sino es exponer a tu familia a una pérdida total exponer a tu marido a una traición dejando la casa vacía para tu marido y dejando a los hijos que tengan una casa sin madre que les eduque y les cuide entonces de repente abres los ojos ha perdido la juventud y tus hijos han sido educados por la tele por sus amigos por sus amigos malos y tu marido ha caído en lo que nunca lo buscabas ojalá que esto haya servido a usted pensémonos no todo lo que la gente hace es correcto muchas veces lo que la gente está haciendo muchos están en camino equivocado y esto que sea un montón millones de la gente cayendo en camino equivocado no significa este camino es justo no no significa este camino es correcto no nosotros nosotros debemos tener en cuenta que debemos pensar reflexionar y cambiar actitud y ser ejemplo de la castidad y de la vida correcta para los musulmanes inshallah que Dios les bendiga puede seguir escuchando los audios en aplicaciones de celular que puedes encontrarlo en Google Play usted busca Sheikomi y sale y usted si quiere buscar en Google pones Sheikomi y pones el título que está buscando en el sitio web ebooks.com también está el canal de Sheikomi por favor compártese